Hola mi amor Hola mi vida ¿Cómo estás? Wow Valió la pena esperarte cada bendito segundo Gracias, el cabello, las uñas, bueno todo lo que me diste, gracias Quedaste hermosa, tengo estos regalos Me encantó Tú sabes que yo puedo costeármelo, pero el detalle que tuviste me encantó Ay mi vida, que lo mereces Oye, brother, si usted era esa mujer que acaba de entrar a este local Es que ojalá yo me encontrara una mamacita esta estando sola Uy, parce, es que definitivamente es una escultura de mujer Si usted estuviera viendo, papi, pero ¿sabe qué? Me voy a hacer el loco y le voy a tomar una fotito para que vea Esa mujer tan linda Lintivamente, pero ¿sabe qué? Lo dejo, papi, que es que acá se me calentó el parche ¿Sabe qué? Mira feo Usted ¿por qué no me respeta? Ni siquiera disimula ¿Y qué voy a decir, dolar? Es que usted no ve a esa mujer tan linda No se peina, no se maquilla Oiga, ya, ya, respétenme Respétenme que yo soy su esposa Respétenme a usted, es que usted cree que yo no trabajo para tener una mujer linda en la casa Pues no parece ¿De quién es esta camiseta? Pues mía, porque a usted le olvidó ser femenina A mí no se me olvidó ser femenina, a usted se le olvidó invertir en mí ¿Usted cree que yo voy a malgastar plata? No, usted No, 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 ni que me sorara la plata Pero es que ¿sabe qué? Eso me pasa a mí por haberme metido con una mujer como usted, una gamina Igualita a su mamá Y sí, así va a terminar como ella, como una babaca, como una gorda Porque usted solamente sabe comer y dormir en la casa Usted ya ni creció oficio, no se ocupa de la niña, nada ¿Se ocupa de la niña? No se ocupa de la niña y sabe que no me hable más en la casa No arreglamos, soy yo Pida pes, pida pes para que nos vamos Pues ya no tengo hambre, ya se me fue la pesca Ah, pues mejor para mí ¡Eh, mesero! Oiga, ya le dejé un pantalón y una camisa para que me los planche Y listo, que por la noche tengo que salir ¿Y por dónde vas? Para la fiesta de la empresa y dejé de preguntarle Vamos a ir a la fiesta de la empresa Esta de la empresa gana esto ¿Usted cree que yo la voy a sacar a usted así otra vez Para que me haga pasar una vergüenza como esta tarde Que se fue así, vestida como una pordiosera? No, 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 ni se le ocurra Ni se le... ¡Que ni se le ocurra! Es que ya que mencionas lo de la tarde Yo te quería decir una cosita Es que a ver, rápido, comentaba bien Es que yo aquí pensando ¡Hable pues! Yo aquí pensando Pues es que la muchacha que llegó Ella iba pues bien arreglada Y yo... Lleva hermosa Pero yo pensando Yo creo que ya Su marido le ayuda para su ropa Para sus uñas Así para que se... Yo como usted que es fea, horrible, horrorosa Increíblemente difícil de mirar Y ¿sabe qué? Yo cuando usted la conocí Usted en sí no era la más agraciada Pero cometí el imbécil error de meterme con usted y empacarle a una niña Mi amor, no me hables así de nuestra hija No me hables así de nuestra hija ¿Sabe qué? Yo me voy a ir Y espero Espero que no traiga esa chismosa acá Que usted tiene como amigas arpías No le digas así Ella es mi amiga de toda la vida Entonces, ¿qué? No, defendió pesa la conta esa Porque más boba que usted sí es ¿Sabe qué suerte? Y cuando yo venga Me tiene todo organizado Si no se mete en un problema grave Porque ya mi mamá me dio usted Hola, amiga ¿Cómo estás? Hola Tiempos invernos Y tengo tantas cosas por contarte Me ha pasado de todo esta semana Y no había la hora de llegar acá Ay, pero estoy tan emocionada Ay, no estoy feliz ¿Por qué? ¿Qué imaginas? Pero, güey La que no está feliz eres tú ¿Qué te pasa? Cuéntame ¿Por qué estás así? No, pues Ay, no, 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 no No me digas que otra vez Es el gurri asqueroso de marido que tiene Tú lo digas a ti Ay, sí Como más Eso es lo que es él Un gurri asqueroso ¿Qué? ¿Qué? Eso es lo que te está diciendo él, ¿cierto? Pero es que mírate Si eres una mujer hermosa, divina No, amiga Estoy muy triste Él siempre me trata mal Y hoy otra vez hizo lo mismo de siempre Ay, no me digas, he desgraciado Pero no está acá en la casa, ¿cierto? No, no está Ay, no me digas Ay, no me digas Ay, ay, ay Lo que me encontré Cuidado Cuidado Por favor Ven No, no Dame un favor Un momentico ¿Tú sabes qué pasa? Tú chicas y chicas con esas tarjetas Tarjetas de crédito Ay, vea, qué emoción Vea, con esto podemos ir al salón de belleza De shopping, a comprar ese vestido tan hermoso Vea, he visto unos vestidos espectaculares Y yo sé que te van a quedar divinos No, no, no Mira el caballo tan hermoso que tienes Vamos, 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 vamos Ay, amiga, no, yo tengo miedo Y si se no Miedo, pues Pregúntame Pregúntame si me importa Pregúntame, pregúntame Pregúntame ¿Te importa? Me importa un pito No me importa lo que diga tu marido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos, vamos Vamos a ponernos hermosas y divinas Como en los tiempos aquellos ¡Ay, qué emoción! Sí, amiga, ya le planché la camilleta y el pantalón Pero la verdad tengo ¡Yanka! Ya mucho no Llego, espérate, espérate ¡Yanka, espero que ya me tenga mi camisa! ¿Te gusta? Estás hermosa ¿Dónde estaba escondida esa mujer? Esta mujer estaba escondida en tantos maltratos, tantas humillaciones que tú me hiciste ¿Y sabes a qué se ve toda esta belleza? A tu tarjeta de crédito Estás sin puentes Y mira Querías tu camiseta y tu pantalón Pues acá te las dejo Oye, pero no empieces a hablar así Me gastaste todo ¿Y tú qué crees? ¿No querías una mujer hermosa, linda, bonita, con el cabello arreglado, maquillada, con las uñas arregladas? Pues mírame Esta no es la mujer de la que te enamoraste La mujer a la que humillaste La mujer a la que olvidaste ¿Tú crees que porque tenemos una hija entonces ya? Tenías que dejar de tratarme como me lo merezco Así no son las cosas Qué pena contigo Ahí te dejo tus chiritos Y tus tarjetas Sin fondo Espérate, mi amor, hablemos Permiso, quítate No quiero hablar nada contigo Ya, Anca, pero ve La mujer que escogiste como esposa Debes cuidarla, valorarla Tratarla como lo más preciado que tienes Recuerda que ella no es tu empleada de servicio o mueble más de la casa Es tu compañera de vida Quien te apoya y te comprende